¡Suscríbete al canal! No tienes el sur, simplemente no, porque aquí es el sur, la energía que hay aquí es muy buena ahora mismo. ¿Cómo mezclas la solería de soul con flamenco? De una manera natural, desde que era chiquitito. Yo en mi casa he escuchado cante flamenco y con nueve años escuché cantar a Rita Franklin. Y me cambió la mentalidad musicalmente hablando. Automáticamente empecé a escuchar a Marvin Gaye, a Saka Khan, a Steve Wonder, a Whitney Houston, a todos los grandes, a Ray Charles también. Pero también escuchaba a la niña Los Peines, Manolo Caracol, Lola Flores, Paco de Lucía. Algo natural, es algo mío, que ha ido siempre de las manos con las dos culturas. Siempre me relacionaba con mucha gente afroamericana y con gitanos. Aparte da la casualidad que somos dos razas, la gente afroamericana y los gitanos. Por supuesto, ahora ha cambiado muchísimo todo, estamos estupendamente. Pero que hemos pasado mucho, ¿no? Eso se transmite en el cante. Qué bonita es la morena, no tendrá ningún percance. Los españoles en general, pero digamos los artistas españoles son muy seductores. En la historia han tenido mucha pasión. Somos pasionales, pero para todo, para querer, para enfadarnos, para todo. Los momentos que tengo que ser picante, claro que hay que hacerlo. No voy a hacer un trozo de madera, no soy, te lo puedo asegurar. Vas a presentarte acá en Miami en dos oportunidades, en microteatro, que lo queremos mucho, y en el film. En el film, exactamente. ¿Qué va a ver la gente? Pues va a haber un coro de gospel, va a haber muchos flamencos, esa mezcla de culturas que de gente cubana, venezolana, ecuatoriana, de todo, ¿no? ¿Cuánto conoces y cuánto te has inspirado en la música cubana? En España hay una, por lo menos, admiración. Nosotros los flamencos, grandísimas hacia la música cubana y hacia los cubanos. Y luego la música de nosotros, siempre ha habido canciones cubanas, boleros, que nosotros hemos hecho por bulería desde chiquititos. O sea, los cantadores, hasta que decidí viajar a Cuba e informarme del porqué de cada canción y hacerle un pequeño homenaje a todos los autores cubanos. Y la pregunta al millón, Pitingo, ¿cómo es tu relación con la guitarra? Pues mi relación con la guitarra es muy buena. Y aparte, nosotros tratamos a la guitarra como si fuese una mujer. Hay gente que le pone a sus guitarras preferidas, pues le pone sus nombres a cada guitarra. Y se trata con mucho cuidado, con mucho cariño, porque es un instrumento que nos acompaña siempre en la vida, pero a todas horas. Tu compañera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!